¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso quiere decir que no lo puede sacar de la cárcel. Yo te juro que a mí no me va a pasar. No me jures nada, Amalia. Mariana Ortega en Operación Pacífico es la hermana de la protagonista de Amalia. Es una chica de 26 años, más o menos. Creció sin papás porque fueron asesinadas. Yo no me voy a ir metido con un tipo como eso. Amor, se me perdieron dos dosis de heroína. ¿Tú de pronto no sabes algo al respecto? ¿Y yo cómo por qué mierdas voy a saber usted qué hace con esa basura? ¡Richy! ¡No! ¡Richy, suéltame, por favor! Si gritas, te mato. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te hizo algo ese tipo? ¿Quieres que llame a alguien que te llegue a algún lado? Yo solita me fui y empecé a hacer y a buscar y a tocar puertas porque era algo que me apasionaba mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!